Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta cerca de las... ¿Cómo estás, Celi? De Radio Dolores, un placer enorme para ti, no sé si me escuchás bien ahí Perfecto, perfecto, bueno, vos me contabas en forma privada, bueno, para nosotros también, un placer saludarte Y bueno, me contabas que has pasado varias veces por Dolores, ya conocés nuestra ciudad Sí, he pasado, tenía un placer de... de conocer por el disco Dolores, hermosa, hermosa ciudad de Dolores Bueno, ojalá que... ojalá que cuando pase todo esto de la pandemia, bueno, puedas venir con tu banda a tocar Bueno, sé que estuviste comiendo algo por ahí, pero bueno, no has podido venir con tu grupo Ojalá que cuando mejore un poquito la situación de la pandemia puedan... puedan visitar, Dolores Ojalá... ojalá que... bueno, primero que se termine pronto todo esto, ¿no? Porque lamentablemente, después de... 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 de la historia de esta pandemia Nosotros... debemos ser los más comunicados... este... a nivel... a nivel de... a nivel de... en general, ¿no? Y... y... y bueno, esperando... esperando que... que no va a ser fácil retomar, ¿no? Porque viste que después de todo esto no sé como... como... como nos vamos a tener que manejar O que es lo que va a quedar... y que... y que no... Pero bueno, nosotros seguimos... seguimos cerrando, seguimos cojando Y... y... para tratar de perdurar... eh... en la movida que no es... que no es fácil... este... Pero bueno, estamos... venimos trabajando para eso... paso a paso... Y... y bueno, esperando que... que pronto se termine todo esto para... empezar el evento Claro que sí, hay que tener confianza... bueno, yo creo que va... va a ir mejorando de a poquito la situación... Con las vacunas... va... va a ir mejorando todo... Y a lo mejor a fin de año, quien te dice, ya se puedan... Volver a hacer shows... y shows... y reencontrarse con el público... Que me imagino, bueno... deben estar extrañando muchísimo... los escenarios... y el contacto con la gente... Sí, nosotros... este... venimos... venimos trabajando mucho... con el... con el grupo... este... Trabajando mucho con esto para que... para que justamente podamos... este... una vez que se termine todo esto... Si Dios quiere... este... podamos seguir estando en... en el corazón de la gente... que es lo que nos importa... Claro, claro que sí, por supuesto... Bueno, contame un poquito la historia de... de la banda... Cuando... eh... cuando se formó... y bueno... volvieron después de 20 años... Volvimos después de 20 años... sí... nosotros... eh... arrancamos este proyecto... A final del año... a fines de 1997... este... Están detenidos en la... en la... en la... en la... en la fundación de... los caras sucias... de Mónica Carranza... No sé si... si una vez te escuchaste nombran... Sí, sí, la sentí nombran... Bueno... ahí se formó... ahí se formó... que el grupo te quedó en esa fundación de... chicos de la calle... chicos que... que no tenían lugar donde estar... este... justo me agarró a mí en un momento... en un momento difícil de mi vida... con lo cual este... bueno... yo estuve viviendo... tres años... este... cuatro años... estuve viviendo... en la... en la... en la... en la... en la... en la fundación de los caras sucias... ahí... todo el... todo el... toda el... el... la etapa... la etapa... la etapa del grupo te quedó... la vivimos ahí... en la fundación... que para mí... este... fue un orgullo... porque... Hacemos muchas cosas lindas por los chicos que estaban necesitando y nosotros con nuestra música Volcamos todo eso, todo ese sufrimiento y transformarlo en alegría en los escenarios para la gente Que lindo, que hermoso lo que nos estás contando, que lindo lo que se puede hacer a través de la música Bueno, brindarle tanta alegría a esos chicos que tanto lo necesitan, la verdad que es algo impresionante Que no tiene precio eso No tiene precio, y aparte es otra cosa, digo, que uno como está en otro lugar, muchas de esas cosas no se dan, pero es muy duro y muy triste Recorrer lugares y chicos que no tienen un plato de comida, no tienen un abrigo, y tener muchas anécdotas hermosas Les podría contar por ejemplo que un día fuimos a tocar a un colegio de chicos daos Que lindo La experiencia impresionante, porque la verdad viene el amor que te transmiten esos chicos, a veces es muy difícil encontrar Es verdad, ese sin duda es el mejor público, la verdad que sí Que bueno, felicitarlos por lo que hicieron en aquella época y por lo que siguen haciendo Bueno, me imagino que en todo este tiempo la banda debe haber cambiado, no son los mismos integrantes No, no, obviamente que es un tipo, es un legendario de hace yo El sobreviviente El sobreviviente El sobreviviente El sobreviviente El sobreviviente Él sigue todo con las campañas puestas ¿no? de Martín y es el tecladista, con ellos ponemos lo que tenemos hoy, más de 15 temas inéditos para grabar, que lo tenemos ahí en el cajón, listo para en otro momento empezar a grabarlos. Después tengo en el bajo Adrián, bajita, de primer nivel, Magui, en el timbal. Después tengo a Leo, reciente incorporación en las congas, y después está Calvito Soria en el primer saxo, y Calvito en las trompetas. Y bueno, y para mí Calvito es un peruano que está grabando también actualmente con muchos artistas de la moldura de las frándinas, y que le mando un abrazo enorme también, que es excelente profesional. Y bueno, entonces está grabando con todos los artistas de Nico, que es el edilista, y las bailarinas, que es bueno. Ah, bien. Sí, sí, pero bueno, hoy por hoy tenemos esta banda formada del grupo Te Quiero, que desde que arrancamos con este proceso, siguen firmes con todo esto. Espectacular, con bailarinas y todo. Bueno, enviarles un gran saludo a tu compañero, que la verdad que bueno, no es un momento fácil que están atravesando los músicos, pero bueno, todos los grupos le están poniendo mucha onda, y bueno, tratando de a través de las redes sociales llegar un poco a la gente. Bueno, de hecho, sea de paso, vamos a invitar a la gente de Dolores a que los busque, ustedes tienen páginas. Bueno, no quiero, no quiero perdonarme, no quiero olvidarme de nuestro queridísimo, finado amigo nuestro, la cordonista Rolando, que bueno, que falleció hace unos meses atrás. Excelente persona, excelente profesional, y bueno, que lamentablemente decidió partir, ¿no? No, por supuesto, un dolor muy grande que fue para nosotros, que por reciente que salió la fecha, todavía no hemos estudiado, yo he encontrado, un sorprendente de las características de Dolores, porque la verdad que el sabor que tenía arribando en el acordeón, y el excelente profesional y de humano que era, digo, es difícil. Pero bueno, estamos ahí, le queremos mandar los servicios para recanar a la familia, en esta también, en esta difícil situación, y bueno, nada, estamos firmes nomás. No, por supuesto, un recordatorio tan importante, bueno, acá casualmente estoy viendo la foto a través de la página, lo estamos en la pandemia. Nadie está libre de nada, no, nada, nadie está libre de nada, hay que cuidarse, hay que cuidarse, no queda otra. Y no creo que el problema de la vacuna es que cuidarse también, cuidarse con la vacuna, no. Claro que sí. Claro, con la vacuna se toca marear, pero no hay otra forma de cuidarse. Hasta que no, porque todo el 100% vacunado, este, hay que seguir cuidándose, ¿qué van a hacer? Lamentablemente, ¿no? Es verdad, verdad, no hay que relajarse. Contame un poquito cómo es la historia del nombre, cómo surge el nombre, por qué se llama en Grupo Te Quiero. Bueno, Te Quiero lo eligió nuestra querida finalista, Mónica Carranza. Ella fue el que le dijo el nombre, porque siempre, ella decía que Te Quiero estaba a todos lados, y que no había que olvidar esa palabra tan lítica y tierna, que hoy en día, pocas veces se dice Te Quiero. Entonces, y aparte, creo que es muy comercial. Te quiero estar en todo lado, te quiero estar en un tema, te quiero estar en una canción, te quiero estar en una reunión de amigos, en una amiga, en tu hermano, en tu madre. Entonces, ¿quién no dice Te Quiero? Te Quiero. Vos pones en una canción y ¿quién no el nombre? Te Quiero. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad, no, es verdad. Y manteniendo el nombre de Grupo, porque si no era como un volver a empezar, si bien fue un volver a empezar después de 20 años, es que de cierta forma digo que la gente, la gente de antes, la gente que frecuentara los barrios que nos debía, Este seguramente se va a recordar por el nombre. Claro, por supuesto, y aparte por los temas, porque bueno, había temas que en esa época sonaban muchísimo. Bueno, el tema Mujer Bonita, no sé si lo siguen haciendo, la gente lo sigue pidiendo en los shows. Sí, nosotros le reversionamos a ese tema, lo grabamos de vuelta. Mujer Bonita, Ingrato Amor, Sereto Amante. Son clásicos. No te perdonaré, Vete de aquí, Cubia para Bailar. Y aparte de esos temas que estaban grabados hace 20 años atrás, nosotros los volvimos a grabar con trompete y acordeón en vivo. Muy bueno eso, porque aparte se le agrega otros instrumentos y suena diferente. No, el deporte para más que nada fue también para que la gente nos reconociera, porque a veces se ponen a pensar, pero si no hay un grupo que quiere de hace 20 años atrás, claro, uno ya está cambiado, yo no soy flaco, no tengo pelo largo, estoy un poquito más gordito, estoy penado. Algún hay que nombrarlo, Vete, qué mejor manera que nombrarlo con los temas que nos hicieron conocidos, como Mujer Bonita, por ejemplo, Sereto Amante. Los temas nuevos que me compartiste también hace unos días en forma privada, bueno, muy lindo también el homenaje a Martín Mesa de Montecristo, con esos enganchaditos. Felicitarlo, porque bueno, por ahí no sé si es normal que se hagan temas de otros colegas, pero bueno, está bueno rendirles homenaje. Y fueron parte de nuestra historia. Martín Mesa, Montecristo, fue una banda que marcó un estilo y una historia en la movida tropical. A mí me encantaban los temas de Montecristo. Además, si va a ser otro tema, tengo un amigo que fue tecladista de Montecristo, Carlos Popi Rodríguez, mi vaso está tocado con nosotros, Te Quiero, un tremendo músico, tremenda persona, y se emocionó muchísimo cuando yo le mostré el tema, porque bueno, para él es como volver a recorrer esas épocas de boliches. A una amiga, muy amiga de Martín, también Maurita, que tuvo esa punta alta, que también le tuvimos compartido charlas y se emocionó muchísimo también cuando le pasó el tema de Martín. Es que para mí no hay mejor forma de hacer un homenaje con muchísimo respeto y siempre manteniendo los obligados del tema original, ¿no? Eso es muy importante. Claro que sí, por supuesto. Qué lindo, qué lindo que se le... ¿Están pudiendo trabajar en algún nuevo material, en grabaciones de temas nuevos? Estamos a lanzar en 15 días más o menos, o de Ineuto. Te quiero, te liso, que lo vamos a lanzar en 15 o 20 días más o menos, porque le queremos, estamos preparando el videoclip del tema que se llamaré. Le quiero mandar un saludito a nuestro guionista, Carlitos. Claro que sí. Bueno, que tiene un problema de salud a la hija y con lo cual tuvimos que frenar un poquito ese tema. Pero que ya lo vamos a retomar y estamos haciendo un trabajo muy profesional y un video que va a dar mucho a charlar, ¿eh? Porque... También un gran saludo al amigo Dante, que me ha puesto en contacto con vos, que me ha pasado tu contacto para que podamos charlar esta noche. Bueno, él fue animador del IA. Es un gran amigo, así que le agradezco por la buena onda. Un abrazo enorme para Dante. Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta, ¿no? Y porque eso es muy importante también. Claro que sí. La gente que nos tiene en cuenta y que... Y que nos da la posibilidad como vos y como todos los colegas de difundirlo a su música. Nada de problema. Vamos a aprovechar para escucharte un poquito. ¿Nos regalarías a capear un pedacito de alguno de los temas? Dale. Le doy un pedacito del tema que estamos trabajando. Buenísimo. Estar solo el IMEX, que es un tema que nosotros estamos haciendo mucha difusión también porque es un tema que hemos hecho un videoclip y hemos estado en mucha pasión. Un temazo que a mí me encanta. Bueno. Y que dice más o menos así. Para toda la gente ahí, la gente de Dolores, con mucho cariño. Para toda la gente está escuchando, y a Facebook, con mucho cariño. Y dice así. Dime si tú lograste olvidarme. Si cuando llega la noche, lo puedo reclamar la vida de aquí. Dime si otros besos te borraron. O las mujeres se acordaron con un fantasma en tu vida. Si voy, pensé, dime, 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 dime que no. Es espectacular, Mario, tremendo. Te voy a hacer regalar un aplauso acá, de nuestra tribuna virtual. No sé si lo acasás escuché. Tenemos nuestra hinchada virtual acá. Bueno, un merecido aplauso. La verdad que es un hermoso tema. Que te... Que te... No. No.